Y de los que juegan Argentina, Balanta, Fabra, el de Boca, Rosal Martínez, no convocó ni a Teo, ni tampoco a Falcao. Mirá vos, ahí va Aguirre, qué linda pelota para Velázquez, cancha larga para atacar. Quedaron todos retrocediendo los argentinos, va al centro, está Pepe, primer palo, gol. ¡Gol! Granate. ¡Gol! Sí, 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 de la luz, le pegó Maxime Velázquez. Falló el arquero, se equivocó Camilo Vargas. Está ganando la luz, 1 a 0. Allá fue Velázquez, 1 a 0. El tema es qué le pasó a Vargas, ¿no? Y la repe nos va a ayudar a entender eso. ¿Qué le pasó al arquero? No está mal el tiro de Velázquez, pero parecía controlable, previsible además, porque estaba medio como encerrado contra el rincón de la cancha en el terreno. Ahí córner para Argentinos Juniors. Va por el empate el equipo de Sanzotti. Salió Malmonetti, ahí está el cabezazo. ¡Gol! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Argentinos! ¡Gol! De Argentinos Juniors, que sueña, que resiste. Aguanta Argentinos, bueno lo hizo. Con este 1 a 1, hay suspenso todavía. ¡Gol! Gracias por ver el video.